... De regreso, de regreso a Islas de Flores. ¿Y cómo venimos, eh? Venimos con todo. Yo diría palo y piano venimos hoy, eh. Más que lonja. Marianita, te escuchamos, Mariana. Acá estamos con Daniel Rodríguez, Escobero, de Más que lonja. ¿Cómo andás, Daniel? Pecable, re contento. Arrancando acá la llamada, precioso. Lleno de gente, la verdad, precioso. Siete años con la gente de Más que lonja. ¿Y cada año se vive más intensamente? Ah, la verdad, precioso. Cada vez. Como que más fuerza, más ganas. Y aparte del barrio de buceo, la verdad, precioso. Yo voy a pedir que hagas el arte de tu escoba. Se nos viene la cuerda de tambores a disfrutar. Muchas gracias. Y qué gran homenaje que le hace esta Más que lonja a una gran candomera que desde alguna estrella o quizá acá mismo anda bailando con ellos la querida y recordada Valeria. Contame algo de Más que lonja, Pecable. Mientras disfrutamos de la comparsa en imágenes, aprovechamos para repasar que Joel Montero y Daniel Cerrudo son quienes figuran como directores responsables de esta comparsa que viene desde el museo. Las vedettes que las disfrutaremos en instante son Karen Sánchez, Lucía Machado y Belinda Oviedo. Hemos visto ya a esta altura un desfile de mucho brillo, mucho maquillaje, mucha pluma, mucha lentejuela. Y la verdad que la producción de todas las comparsas que pasaron hasta ahora es maravillosa, Coco. Y se ve el sacrificio porque esta gente hace muchísimos meses que están trabajando en esto y se ve reflejado acá. ¿Qué quiere que le diga? Más que lonja a través de la pantalla de BTB y Televisión Nacional, que estamos en vivo para todo el país y para todo el mundo, para todos los uruguayos que se siguen conectando a través de las redes sociales. Un abrazo grande a la distancia. Disfruten del desfile de Más que lonja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias.